La Pedro, 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 Pedro es prácticamente el melhor Eh, 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 eso, eh, 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 eh Be, oh, be, oh, be, oh, be, oh Arracome con Pedro, Pedro El mejor ánimo, la buena energía Eh, 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 eh Lleva la tecnología a Perú ¡Eh, eh, eh! ¿Qué pasa? ¡Qué pasa! ¡Qué pasa! ¡Qué feo! ¿Para eso vienes a la cocina? ¡Qué feo! ¡Qué feo! ¡Qué feo! ¡Qué feo! Pero Pedro, Pedro, Pedro. Estábamos bien divertidos con Pedro, Pedro. La gente ha pensado, Dios mío, la tecnología, cómo funcionan las cámaras en TV, Pedro. Y mira, no sacas el cartón. Pero, no, es que ustedes están viendo el vaso medio lleno nada más. Hay que verlo. Lo que tú no te das cuenta, mi querida Duchi, es la creatividad de la producción de Más Conectados. ¿La qué? La creatividad de la producción de Más Conectados. ¿Qué? ¿Nos hizo el efecto o no nos hizo el efecto? ¡Sí! ¡Entonces, pues! ¡Es lo que vale! ¡Es lo que vale! ¡Suchi! Estábamos muy divertidos, Pedro. Y fíjate, hasta el mapache lo trajimos, eh. Fíjate. Ese mapache está un poquito rellenito. Ya, ya, es que se dio de gira, se dio de gira. Sí, como de gira. ¿Por qué de gira? Porque el video está viral en varios lados. Ah, no. Pero él dijo por comer. No, no. ¿Por bailar? No, no. Tú tampoco sentiste, ya sí que no me escuché. ¡Buenos días a todo el Perú! ¡Qué bonita forma de arrancar de la mañana! ¡Ey! Hoy, miércoles 10 con un minuto de la mañana, ya estamos más conectados con ustedes. Uchi, por favor, mi beso, si no, yo no puedo empezar este programa. ¡Este sería el quinto beso del día! ¡Ey, ey! El quinto beso del día, y faltan muchísimos más. Muy buenos días a todos en sus casas, que tengan un buen miércoles, empezando con una energía arriba como nosotros, así con bromas, que eso nos divierte, eso nos alimenta el alma para seguir adelante. Un beso para todos ustedes. Muy buenos días, mi querida Nicolása. ¡Buenos días! ¡Ay, qué alegría de estar acá! Aparte, hoy es un día favorito, a mí me encanta el miércoles, porque ya estamos a la mitad de la semana, ya mañana jueves, viernes, y ahora... Y ahora sí a disfrutar, pero el miércoles es un día maravilloso, aunque algunos lo utilicen como un efemismo para decir otra cosa, pero a mí, ¡que vive el miércoles! ¡Buenos días! Sí, pero hoy día no nos has dado tu chiquitipan, carapim, 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 carapim. Esa misma energía es la que tiene nuestro querido Pizu, que como todos los días nos prepara sus delicias, el arte en sus manos. ¡Buenos Pizu, buen día! Muy buenos días, me contagió un chichin, carapim, 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 carapim. Muy buenos días, saludos a la gente en provincia, a la gente que nos ve en el extranjero. Les deseo un excelente miércoles. ¡Eso! ¡Eso! Buenas vibras para ustedes. ¡Eso! Entonces, acá estamos con muy buenas... Bueno, todos los días venimos acá contentos. Por eso es que creo que llegamos al corazón de ustedes y ustedes también se divierten con nosotros porque recibimos sus mensajes y ya también en el transcurso de la semana de estos días vamos a empezar a... Bueno, vamos a seguir mandando saludos. Chicos, apuntan los nombres de toda la gente que nos escribe. Así es. Estén atentos, estén atentos. Y ya saben también que nuestras líneas se abren en este preciso momento para que tú nos llames en el momento que quieras. ¿Tienes una pregunta para Pizu? Llámanos. ¿Quieres que te dé algún tip de alguna receta que todavía no lo tienes muy claro? Llámanos al 619-0784 o al 619-0781. ¿Quieres conversar con Nicolás, hacerle una pregunta? Llámanos que vas con mucho gusto, te vamos a atender. ¿Quieres preguntarle algo a la Uchi? Llámanla también a la Uchi. ¿Quieres preguntarle algo a Helen, a Josecito, a los equipos? Llámanos también. Y acá te contestamos para todo lo que tú necesites. Y no solamente preguntas, podemos conversar, pueden seguir dándonos sus vibras positivas para seguir mejorando acá en este programa. ¿Qué temas les gustaría que hablemos? ¿A qué invitados quisieran que traigamos? ¿Y qué locuras también quisieran que hagamos para que sigamos divirtiéndolos todas las mañanas, de lunes a viernes, porque esto es Más Conectados y estamos Más Conectados que nunca? Y fuerte las palmas para nuestro querido Josué, que como todos los días nos acompaña. Ahí está Josué. Y listo, señor director, ya estamos conectados, ya queremos empezar este programa porque tenemos mucha información, pero sobre todo también mucha diversión. Que el programa comience así. Si en algún momento has pasado por una cirugía, sabes que después de esta cirugía vienen algunos temas emocionales, pero también físicos. Y sabes que te puede ayudar muchísimo el yoga. Y hoy día vamos a hablar aquí en el programa para que puedas superar cuando te haces una cirugía y el dolor del cuerpo es medio complicado y también las emociones están implicadas. Hoy lo hablamos aquí en el programa. Bueno, ya sabemos que el yoga ayuda para todo. Sí, Uchi. Y ahora este tema también está interesantísimo. Por supuesto. Uno se opera y de ahí queda, sí, tienes que estar en descanso, sin moverte, nada, pero hay que mover un poco el cuerpo porque si no se oxida. Y a veces también, Uchi, para las personas, por ejemplo, que han tenido y que tienen mucha actividad física de un momento a otro, decirles, quédate en tu cama sin moverte cierto tiempo, te puede generar una frustración, puede complicarse también tus emociones. Así que el yoga te puede ayudar muchísimo. Pero para ahondar en este tema, hoy lo vamos a conversar aquí en el programa. Y hoy, como todos los temas que tenemos aquí, estamos conectados, el yoga tiene mucho que ver también con la astrología. ¿Tú sabes qué es la carta astral? ¿Te has hecho la carta astral? Exacto, Uchi. Yo también me he hecho la carta astral. Este es un tema que a todos nos gusta. Hoy vamos a saber cómo influye la astrología en nuestras vidas. Estén muy atentos porque es un tema muy bonito y nos puede ayudar a seguir caminando, construyendo nuestra vida, nuestro destino. Así es. Y ahora sí, les cuento, les cuento. Dos chicas maravillosas que han decidido viajar por todas partes, pasarla rico, todo. ¿En serio? Pero decía, ¿cómo hacemos para viajar si estamos misias? Y entonces crearon las misias viajeras que nos visitan el día de hoy. Estas dos youtubers maravillosas. ¡Bravo! ¡Qué chico! Aprenderemos a viajar casi gratis. Sí, vienen Daniela y Fátima, las youtubers, así, más top on fire de las redes, que nos, como dice Nicolás, ellas viajan por el mundo, pero de manera económica, baratita, y nos van a dar todos los tips, ¿ah? Y económica y baratita tiene que ser la receta del día de hoy, porque tú, en miércoles, y yo sé que ya estás pensando, ¿y ahora qué cocino? ¿Ahora qué le preparo? Ya no quieren nada. Todos me dicen que sí, que no, que decida yo y no sé qué cocinar, pero él te tiene la respuesta. ¿Quién es él? Él tiene la solución. Él es. El poeta de la cocina. ¡Ay, ay, ay! ¡El gurú de las ollas! ¡Oh, oh, oh! ¡Nuestro querido Pizu! Y el día de hoy tenemos un plato delicioso. Vamos a preparar un pescado saltado, así como un lomito saltado, pero de pescado. Así que tenemos todos los secretitos, un chicharroncito de pescado bien crocantito, con su cebollita, ostión, todos los secretitos, así que no te lo pierdas. Escúchame, ese pescadito saltado es así como el lomito saltado, con su cebollita, con su tomatito, con su aquisito amarillito, con su arrocito, con su juguito. Y el pescadito bien crocantito, que chupe el juguito. ¡Oh, qué rico! Bueno, hoy día, justo yo te he preguntado, yo he bajado hoy día pollito en corte pejerrey. No, Pizu me acuerda, me corregí, si en corte pejerrey, no se me ocurría, pero Pizu me dijo, oye, ¿puedes hacer lo que voy a cocinar? Solamente le cambias de proteína. Pescado saltado, hoy día comes pollo saltado ya. En casa vas a comer pollo saltado, acá con Pizu vas a comer pescado saltado. En la mañana le pregunto, ¿qué vas a hacer? Y yo lo único que escuché, registré el pejerrey y dije, uy, qué rico, pejerrey rebozado con su cebollita. El pan con pejerrey. El pan con pejerrey. Ahora me sale con qué pollo. No, es el pan con pejerrey. Ay, me cambié el menú ya. Es el corte del pollo, es el corte del pollo. Oye, escúchame, ¿usted sabía que nuestros datos personales están protegidos por una ley? ¿Te puedo creer, Uchi? Uchi, yo tampoco te lo puedo creer. ¿En serio? Así es, así es, amiguito. Pero hoy día vamos a conocer las principales obligaciones de las empresas que deben cumplir para proteger tus datos personales. Estén atentos. Y ya sabes que estamos en redes sociales. Ya sabes también que nos puedes escribir en las redes sociales, déjanos tu comentario. Estamos en Facebook como Más Conectados, estamos en Instagram como Más Conectados TV y también estamos en TikTok como Más Conectados TV. Y como te lo dije hace un momentito, 619-07-84, 619-07-81 para que te puedas comunicar con nosotros que con mucho gusto te vamos a atender. Y como ya viste, ¿qué te pasa? Ay, me está doliendo aquí. No, Uchi. Sí, me duele. Ay, ay, ay. No, 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 no es embarazo, no es embarazo. No es embarazo. Ay, 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 me está doliendo. A ver, voy a... Ay, si no me duele, me duele. Esto puede ser una apendicitis, señores. Y hoy vamos a conocer los síntomas, las causas y el tratamiento para la apendicitis. Ay, me duele, me voy a sentar un ratito. Mucha gente a veces agarra y dicen, ay, no, es que solamente tengo un poquito de gases o me duele la barriga y de pronto es una apendicitis y a veces se puede hasta complicar. Pero eso y mucho más vamos a hablar aquí en el programa y también nos puedes dejar tus preguntas en las historias de Instagram. Escríbenos. Uchi. ¿Qué cosa? No, esto te toca a ti. No, pero déjame que te... Déjame que te cuente Limeña, por favor. Ok, ok, ok. Hoy tenemos cumbia. Sí. Psicodélica con Bairra Reco. Oye, esta es una cumbia psicodélica tropical. Me gusta eso. Sí, es un género nuevo que yo al menos nunca lo había escuchado, pero hoy lo vamos a conocer. Suena movido. Cumbia psicodélica tropical. Sí, me gusta. Suena movido. Sí, suena... Vamos para acá. Eso, mentiré. Eso, eso. Eso. Oye, Nicolás se durmió. Oye, Nicolás. Nicolás. Nicolás, estamos en vivo. No ha tomado el café con maca. No estaba soñando que estaba bailando bachata así. Ay, cuidado. Chata. Hoy aprenderemos a bailar bachata. Sí, muy lindo. Como se debe aprender a bailar. Pichu, ven para acá. Me encanta. Agárrame la cintura. Dale, papi, dale. Pegadito, pegadito. Hasta acá. Ven. Pero, pero... ¿Yo por qué? Así es. Por un modo más claro que seguirá acá. Súbame el volumen, señor director, por favor. ¿Cómo es? Venga, cari, 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 cari. Vamos a bailar. ¡Ay, Jesús! ¡Ay, cari, cari! ¡Ay, cari! ¡Ay, ay, ay, ay! ¡Ay, ay, ay! ¡Ay, ay, ay! ¡Ay, ay, ay, ay! ¡Venga aquí conmigo! ¡Ay, ay, ay! ¡Ay, cari, 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 cari! Vamos a aprender a bailar bachate, ese baile tan sensual, tan rico, además, lo vamos a aprender. ¿Qué? A mí me da cositas la bachata. Pero si estás bailando conmigo. Ah, no, sí, contigo. Pero es que una vez, hace un par de años, me metí a unas clases de bachate y como es la contrasensual y pegada, ¿no? Claro. Y el hombre está así como que, ay, yo dije, ya no quiero estar en esta clase y ya. A mí no me gusta, a mí no me gusta. ¿Hace cuánto tiempo fue eso? Cuando estábamos separados, hijito, cuando estábamos separados. Ok, está bien, no hay problema. Aproveché y dije, voy a meterme a clases de bachata, me quise hacerla sensual, así, la valiente, todo, y salí corriendo. Y dije, no, esto no es para mí. Ok, entonces. Ajá. Ajá, ¿qué? No, sí, te escucho. Ah, ya, entonces, hoy día tenemos un súper... ¿Qué pasó? ¿Se durmió de nuevo? Sí, Dios mío, qué... Estoy soñando que estoy bailando bachata con Diego. Ah, ella sigue con la bachata. Diego, baja para bailar, este japonés casi me rompe la pierna. Diego, por favor, tu esposa te está llamando. Que baje mi príncipe. Quiere que baje, Diego. Diego, no puedes dejarla así, tirando... Mi príncipe canoso, que baje. ¿Qué? Que su Diego precioso que baje, dice. No, príncipe canoso. Ah, ¿príncipe qué es? George Clooney. Lo que pasa es que George Clooney de Santa Beatriz está insoportable. Está insoportable. O sea, ahorita dice, yo ahorita no quiero hablar con ustedes, estoy dirigiendo, por favor, está con audífonos. Sí, sí, dice, no, en este momento no, chicos. Chicos, gracias, gracias. ¿Va bien? A ver, recordar y volver a vivir. Algo nos están diciendo que miremos la pantalla. ¡Ah! ¡Ahí está! ¡Qué hermoso! ¡Nicolás, ahí está con tu esposo! ¡Aló, Dieguito, papi! No, no dijeron que lo puedo llamar en cualquier momento. Papi, deja de trabajar y baja, vamos a bailar. ¡Oh! Mira, qué lindo se ven juntos, Nicolás. ¡Qué lindo! Pero mira la cara de felicidad de nuestro George Clooney de Santa Beatriz. También. Mira la cara de compromiso que tiene con el amor, con Nicolás. O sea, ahí te la cuenta. No, les quiero contar dónde nos fuimos de viaje. ¡Cuéntanos! No, es que fue un viaje interminable. Fuimos a Paracas, a Sanat. Miramos las líneas, vimos los cráneos, ¿cómo se llaman? Los cráneos Paracas alargados. Un viaje cultural de una maravilla. Pero falta ahora el de placer. Aruba, por favor. En tu luna de miel, ¿viste cráneos? Sí. ¿Cómo es eso? Diego me llevó, yo no sé qué quería mostrar, me mostró todo Paracas. Se creía Julio Cetello. Bueno, también la cara la tiene, ¿ah? Tiene la cara Julio Cetello. ¡Hijo! De George Clooney nos fuimos de... ¿Dónde está el parecido? No me maltrates a mi príncipe canoso. No, es una pequeña broma. Papi, no hagas caso. Es la envidia, la envidia. Ella no tiene como el mío. No, es cierto. No, y tampoco lo quiero. No, tampoco lo quiero. Pero debería de mostrar fotos, imágenes de su viaje, de su luna de miel. Yo creo que el público, la gente quisiera compartir con ustedes ese momento tan especial en su vida. Lleva semana traigo la foto de Cancún, de Aruba, de París. No, estuvimos, estuvimos en la revillita. Para saber qué traje de baño también has usado, ¿eh? Ya. Ah, y dice que muy pronto las fotos van a salir en nuestras redes sociales de más conectados, la de tu matrimonio. Vamos haciendo matrimonio. Es una primicia. No, de la luna de miel, de la luna de miel. Y de la luna de miel, estamos en canje, puro canje. Dios mío, esas fotos van a... Sí, Dios mío. No le vuelve a salir, después de todo esto, no le vuelve a salir ni una película a George Clooney de Santa Beatriz, ¿eh? Ni una película le vuelve a salir. Lo han quemado. Le han dicho Julio César Tello, le han dicho... Le han dicho... ¿Qué más le dijeron? Julio C. Tello, George Clooney, ¿qué más le han dicho? A Julio C. Tello le dijeron, ¿no? Cráneo, cráneo de paracas. Cráneo de paracas, por Dios santo. Y de ahí me dicen a mí que lo suelte, la Nicolás está que le dice todo. La línea de masca, bien divertido, la línea de masca. Bueno, lo importante es que se divirtieron, la pasaron bien. ¿Qué? Fue una luna... De miel. Uy, estoy hoy día, se me va. No escriban, no, no, mira, aprovechame. ¿Qué dice Nicolás? Christopher, que nos escriban y nos digan a dónde quieren que George Clooney y yo vayamos de luna de miel. Y mándenos el pasaje y todo eso, nosotros vamos donde quiera que ustedes quieran. ¡Qué buena idea! Tarapoto, línea de masca, lo que sea, Tumbes, Piura, Arequipa, masca, lo que quieran. ¡Qué buena idea, Nicolás! Más conectados en Facebook, más conectados TV en Instagram, Más Conectados TV también en TikTok. Así que ya saben dónde quieren la luna de miel. Ustedes nos escriben y nosotros inmediatamente los vamos a enviar. Pero obvio... Hasta Dubái si quieren. Obvio que tienen que compartir, eso es importante, ellos tienen que compartir las imágenes de esa luna de miel. Claro, y con deseos bonitos, deseándole cosas bonitas a la nueva pareja de TV Perú, de Más Conectados, de Santa Beatriz con George Clooney. ¡Ay, también van a aparecer! ¡Por fin, hijito, vas a tener un hermanito! ¡No! ¿Qué? ¿También? ¡Yo mío, saltan rápido! ¡No, estamos haciendo el encargo! ¡No, pero Nicolás, yo creo que tienen que esperar un tiempo, ¿no? En que se disfruten como pareja y todo, ya después pueden venir los hijos. ¿No? ¿No te parece? ¡Ya! ¿Sí? ¿Te parece? ¡Ya, ya, ya! ¿Cuántos hijos te gustaría tener? ¡Uno, uno! ¡No, uno para que juegue con mi hijito, él es hijo único! Pero su hijito ya está bastante grande para estar jugando, Nicolás. No creas, soy bien lactante. ¿Qué es eso, mi bebé? La nana no lo quiere, porque yo tengo que traerlo al trabajo. ¡Nos vamos a la pausa! ¡Ya regresamos! ¡No te muevas! Este es el Vagazin que nos une. Más conectados que nunca. ¡Ya volvemos! ¡Pedro, Pedro, Pedro, P! Prácticamente el medio y Santa Fe. ¡Pedro, Pedro, 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 P! ¡Fina, Didi, Ben! ¡Altro que era el Gazzino que pertenido! Ya estamos de regreso aquí en Más Conectados y hablamos que si en este momento acabas de pasar por una cirugía y estás ahí en camita y no tienes mucho movimiento, pero es necesario que se hace algo para que el cuerpo no se oxide, hoy Tali nos está trayendo los beneficios físicos y emocionales que te puede ofrecer el yoga después de una cirugía. Y está con nosotros Tali Montero, profesora de yoga y mindfulness. Bienvenida, Tali, ¿cómo estás? Oye, qué buen tema, Tali. Sí, yo he tenido muchos alumnos que en cama hemos hecho yoga. Entonces, cuando lo hacíamos virtual, personas que no podían tener mucho movimiento, tenían un acompañante, entonces el yoga fue una terapia maravillosa. Hacíamos movimientos esenciales, respiración, y eso ayuda mucho en la parte emocional para la recuperación. Pero una vez que ya el paciente está de alta, hay un miedo, ¿no? Hay un miedo de retomar las actividades porque hay dolor, todavía no puedo hacer algunos movimientos o esfuerzos. Pero yo soy profesora de pilates también hace más de 15 años, entonces encontré que los elementos del pilates como la pelota son un recurso de apoyo muy generoso y muy amable para una persona que está recuperando. ¿Y por qué? Porque cuando estamos mucho tiempo sin actividad física, recostados, perdemos fuerza, perdemos flexibilidad, perdemos tono muscular, nos cansamos más rápido. Entonces, la respiración, los ejercicios inestables, por eso hoy día he traído la pelota, ayudan a activar la musculatura más profunda de tu cuerpo, la estabilizadora. Entonces, ese es un buen inicio para comenzar a darle al cuerpo el movimiento, la fuerza, la flexibilidad y la estabilidad. Sobre todo, un paciente después de una operación tiene que ganar fuerza y estabilidad. Y la pelota nos va a ayudar. Y sería un bonito también regalo para el Día de la Madre, ¿no? Sí. Una pelota, un yoga mat. Ok, a mí esto me parece sumamente interesante porque así podemos encontrar cómo el yoga puede ayudarnos no solamente en una cosa, sino en muchas, en muchas. Y de todas son para beneficio de nosotros. Entonces, Sally, sin más ni más, arranquemos con esta rutina cuando tú quieras. Perfecto. Muy bien, vamos a comenzar con la pelota aquí en nuestro yoga mat. Y vamos a comenzar sentados. Habíamos hecho la semana pasada un poquito de respiración. Y la respiración es el camino inicial que te abre la puerta para muchos beneficios, ¿ok? Entonces, ya estar sentado sobre una pelota que tiene un movimiento mínimo activa esa musculatura profunda que te comentaba, los estabilizadores locales, ¿ok? Entonces, si yo relajo mi cuerpo, me caigo. ¿Ok? Mira la diferencia. Conecto un poquito mi abdomen, mi espalda derecha. Si yo relajo, voy a perder esa estabilidad. Por eso es un buen elemento la pelota. Nos vamos a quedar aquí. Vamos a tomar solamente dos respiraciones profundas llevando los brazos hacia arriba. Inhalo. Y exhalo. Otra vez. Inhalo. Y exhalo. Ahora llevamos los brazos arriba y hacemos un movimiento suave de rotación. Me quedo ahí respirando, manteniendo siempre la columna larga. Regreso arriba, inhalo. Exhalo, cambio de lado. El mantenerme sobre una pelota va también a mejorar mi concentración y mi atención. Inhalo arriba. Y exhalando, bajamos los brazos con amabilidad. ¿Ok? Un poquito de movimiento de hombros para siempre ayudar a nuestra postura, expandir el pecho. La apertura del pecho ayuda a liberar también nuestras emociones. ¿Ok? Una persona que ha estado con dolor, ya sea por una enfermedad o cualquier situación, está siempre en esta posición. Entonces, cuando yo abro y expando, estiro la musculatura del pecho, mejoro mi respiración, inténtalo, hazlo. Respiro, hombros hacia atrás, abro. Incluso cambia mi estado de ánimo. ¿Ok? Ahora nos vamos a poner de pie. Tenemos que divertirnos también. Una persona que ha estado en una operación, ha sido una crisis, un estrés. Entonces, vamos a divertirnos y la pelota es un elemento muy amigable. Separamos nuestras piernas, ahí un poquito, y vamos a rodar la pelota, estiro una pierna y flexiono la otra. ¿Ok? Entonces, empiezo a trabajar un poquito movilidad, flexibilidad, y es divertido. Inhalo y exhalo. Cuando he trabajado con niños mucho tiempo, también la pelota es el elemento favorito. Y de los adultos también. Vamos, hacemos dos más y nos quedamos en un lado. Y aquí aprovecho para estirar. Pongo todo mi peso en la pelota y voy a sentir el estiramiento suave, moderado. Vamos a ir poco a poco. Respiro y cambio de lado. Espalda derecha, manos apoyadas, y acá voy a tratar de mantener la estabilidad, porque la pelota se va a mover un poquito. Y regreso. ¿Ok? Ahora vamos a colocarnos, yo me voy a colocar de perfil para que observes. Trabajar el equilibrio, lo que les decía, que es importante mejorar esa fuerza y esa seguridad. Con las manos en la cintura, la espalda derecha, ruedo la pelota hacia adelante. Estiro, tomo aire, y cuando regreso, boto el aire. Vamos a aumentar un poquito el reto. ¿Ok? Llevando los brazos hacia arriba. Despacio. No tengo que correr. Inhalo. Cresco y exhalo. Me quedo aquí. Y hacemos una postura de yoga. Mira sobre la pelota. Mano en la rodilla, y brazo al costado. Mantengo mi concentración, mi atención, conecto musculatura importante, y me observo. Bajamos brazo, y bajamos el pie. ¿Ok? Vamos a ir a otro ejercicio, y para eso, nos vamos a colocar de rodillas. Es importante empezar a mover músculos que sostienen nuestra estructura de columna, como el abdomen y la espalda. Y para eso voy a rodar. Despacio. Me apoyo en la pelota, como si fuera una mesita, y regreso presionando la pelota, ombligo hacia adentro. Miro de frente. Inhalo. Exhalo. Yo utilizo mucho la pelota para personas que quizás no tienen mucha movilidad, y no solamente vienen de una operación, sino tienen alguna restricción o patología en la columna, y les sirve muchísimo para su evolución. Y regresamos. Vamos a ir a la posición de mesa. Si recuerdan, la hemos hecho. Y ahora la vamos a hacer sobre la pelota, que me va a dar un soporte. Arqueo mi espalda, inhalo, miro arriba, y flexiono, meto ombligo. Es el mismo movimiento. Cuando yo respiro y tengo un elemento que me impide respirar con facilidad, activo la musculatura respiratoria, ¿ok? Y me quedo acá. Ahora vamos a ir un poquito a fortalecer los brazos y nos vamos a una plancha. Estamos en posición de plancha y hago flexiones. Esta plancha es mucho más amable que hacerla sin pelota. Y despacio. Quiero aumentar un poquito el esfuerzo. Levanto una pierna. Bajo. Y me levanto. Bajo. Puedo hacer el otro lado. Y vas a hacer las repeticiones, las series que tu cuerpo te permita. Y regreso. Vuelvo a mesa. Me levanto con cuidado y hacemos balazana, postura de niño. Y descansamos. Te das un momento para respirar y estirar toda la espalda. Y regresamos. Ahora nos vamos a sentar. Vamos a poner en posición de su casa, no piernas cruzadas. Y me acomodo. Es importante también mantener y retomar la flexibilidad de la columna. Para eso inhalo y me inclino lateralmente. Vuelvo al centro y bajo. Respiración lenta. Inhalo. Exhalo. Flexiono. Y regreso. Hacemos una vez más con rotación. Inhalo. Flexiono. Y ahora hago una rotación. Pongo la otra mano en la pelota y me quedo aquí. Respiro. Tres. Dos. Uno. Regreso. Y bajo. ¿Ok? Ahora nos vamos a echar. Y vamos a poner aquí. Vamos a usar las pelotitas. Acá tengo, me encontré unas pelotitas. Muy lindas. En casa puedes usar unas botellas con arena para que rueden. Estas pelotitas pesan más o menos medio kilo. ¿Ok? Entonces es un buen peso como para empezar a mejorar nuestra fuerza. Apoyo las pantorrillas. Tengo mis pelotitas al costado, a la altura de mis manos. ¿Ok? Primero voy a hacer un movimiento lado a lado. Preparo mi cuerpo. Le voy avisando qué es lo que viene con el movimiento. Respiro. Y aparte, esta posición con este movimiento ayuda a relajar muchísimo la zona de las caderas y la zona de la espalda baja. Ok. Ahora voy a colocar mis talones y voy a hacer este movimiento. Ruedo las pelotitas hacia adelante. Estiro brazos. Estiro piernas. Flexiono codos. Presiono las pelotas y presiono con los talones la pelota grande. Ahí vamos. Tres. Dos. Uno. Y estiro. Ahora apoyamos las pantorrillas y vamos a hacer elevación de la pelvis. Es importante que conectes bien tus glúteos. Primero las manos en el suelo. Tomamos aire. Presiono la pelota y elevo la pelvis. Esta postura va a ayudar a fortalecer mucho toda la región media, espalda baja, piernas. Respira y bajas despacio. Si quiero aumentar el reto voy a hacer lo mismo pero colocar mis manos sobre las pelotitas. Inhalamos. Exhalando. Presiono las pelotas. Presiono ahora la pelota grande y me levanto. Y me quedo ahí. Tres. Dos. Uno. Y bajo despacio. Y descanso en esa posición el tiempo que sea necesario. ¿Ok? Entonces, escucha tu cuerpo, no lo fuerces, dale poco a poco movimiento, dale poco a poco más actividad. Eso es muy importante. ¡Bravo! 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 Es que la verdad, Tali, entro en un modo zen. Sí. Solamente me dedico a verla, a escucharla y entro en modo zen porque estoy empezando a entrar al mundo del yoga. Estoy empezando a entrar al mundo del yoga que me parece tan interesante. Pero, Uchi, tú tenías una pregunta muy buena. Sí, Tali, te escuché al inicio que eres profesora de pilates hace 15 años, ¿cierto? ¿Cuál es la diferencia entre yoga y pilates? Ok. El pilates es una práctica, es un entrenamiento. Es un entrenamiento enfocado en todo el cuerpo, ¿ok? Un entrenamiento que no utiliza fuerces, pesos muy grandes. Usas tu propio peso, usas elementos como pelotas, aros, también están las camas reformer que se acondicionan muy bien, sobre todo personas que tienen patologías de columna. Entonces, es un entrenamiento donde la respiración es específica, se ejecuta la serie y se descansa. En cambio, el yoga es una práctica donde ya introduces más tus emociones, tus pensamientos. Interiorizas un poquito más. Así es. Muchísimas gracias por estar con nosotros. ¿Cómo puede ser la gente para ubicarte, por favor? Búsqueme en Instagram, siempre estoy colgando cosas muy interesantes de meditación, ejercicios y técnicas de mindfulness que son fáciles de realizar y también tips para en general, ¿no? Yoga, salud, todo lo que ustedes, las inquietudes que tengan y yo les respondo, les escribo y les. Y ahí conversamos un poquito. Un aplauso para Tali, muchísimas gracias. Nos vamos para la cocina, Pizu, ¿cómo vas? Estamos ya justo armando el Miss and Place, o sea, estamos dejando todo listo. ¿Miss and Place? Miss and Place. Miss and Place. Miss and Place. Yo fui Miss Turismo, pero no fui Miss and Place. Y bueno, Nicolás, antes que sigamos con este plato, vamos con la receta. Vamos con la receta, chicas. Ponla. Gabriela, Eva, anoten, anoten, chicas, todas. Ay, la luz mila, ¿dónde está allá? Pescado saltado. Pescado saltado. 300 gramos de pescado perico. 300 gramos de pescado perico. Es perico, es carnecita blanca, no está muy caro, está buenazo. Tenemos cebolla, tomate y culantro. Cebolla, anoten chicas, tomate, culantro. Cebolla china. Cebolla china o cebollín, como le dicen en Colombia. Kion o jengibre. Kion o jengibre. Ajo molido. Ajo molido. Sillao, vinagre blanco. Sillao, que es salsa de soya y vinagre blanco. Ají amarillo entero. Ají amarillo entero. Arroz y papa blanca. Arroz y papa blanca. Las papas las vas a freír, ¿no? Las voy a freír, claro. Y por lomo saltado, pero con pescado. Y el secreto está en el juguito que voy a hacer. Voy a hacer un juguito que tiene la salsa de soya o vinagre. Le voy a poner este ajo. Primero voy a dorar el kion. El kion. El kion con el ají, con la cabeza de cebolla china para que le dé saborcito. Y también voy a flamearlo con pisco. He traído pisco. Esta es la receta para que le dé ese sabor ahumado. ¡Bum! Vamos a aprender esa posibilidad. Me avisa para no quemarme las pestañas. Sí, para retroceder. ¿Qué pescado es? Este es perico. De hecho, me gusta trabajar con perico porque no se desarma. Ya. Y es blanquito, ¿no? Oye, el puré también está bueno. El sabor no es amargo, no es fuerte el sabor. Y esto lo vamos a freír, lo vamos a pasar por maicena y lo vamos a dejar bien costadito. ¡Oye, cojan! Coy y cojan se levantó a las 4 de la mañana y voy a comprar esto. ¿Sí, no? A todos mis amigos del mercado de allá, de pesquero, de Villamaría el Triunfo. Oye, lo máximo. Yo voy a veces ahí para hacer mis business. ¡Mande pescado! ¡Mande pescado! ¡Mande pescado! Oye, Mande, gracias al esfuerzo que ha tenido nuestro querido Gohan de levantarse tan temprano. Está dormido, está dormido. El esfuerzo de abrir la puerta de su casa y ir al costado que está el mercado y ir al costado. Pero igual se agradece. Sí, pues, se agradece. Pero sí, como que tanto esfuerzo no he hecho, pero bueno, igual se agradece porque lo ha traído. No, si es temprano. Arigato. Hay que ver el lado positivo. Está muy bien. Gracias. Hay que tener el vaso lleno. Exacto. Oye, hablando de vaso lleno, Piso, ¿tú alguna vez te has hecho la carta astral? No, nunca. ¡Nunca! Pero quiero, ¿hoy día pueden hacerme, por favor? Bueno, nosotros no. Habría que preguntarle, habría que preguntarle porque hoy día vamos a hablar de la carta astral. ¿Alguna vez tú te has hecho la carta astral? ¿Sabes qué cosa es la carta astral? Luego de la pausa, venimos con eso y con mucho más. Ese es el magazine que nos une Más Conectados que Nunca. Ya estamos de regreso aquí en Más Conectados y vamos a hablar de un tema que a nosotros en particular nos gusta muchísimo, que es la astrología. Vamos a conocer cómo influye la astrología en nuestras vidas para trazar nuestro camino, nuestro destino, qué cosas podemos hacer de repente nos queremos mudar y hay unas fechas y horas exactas para ello para que todo fluya en armonía. Y está con nosotros la astróloga y cosmebióloga Florencia Pérez. ¿Qué tal? ¿Cómo estás, Florencia? Tranquilos. Florencia, te tengo que hacer la pregunta de rigor. Siempre cuando viene una dama hermosa acá le hago la pregunta. ¿Soltera, casada, viva, divorciada? ¿Solterita? Sin apuro, pero con ganas. Recién llegué anoche y llegaste a Argentina. Seguí anoche, así que ustedes tienen... Importada todavía, importada. La prioridad. Acá estoy. Florencia, no les des maíz, por favor, porque estos están abriendo por el maíz. No les diga, por favor. Bienvenida, muchísimas gracias por estar con nosotros. Gracias a ustedes. Cuéntanos un poquito, empecemos. ¿Qué tanto puede influir en nuestras vidas la astrología, una carta astral? Bueno, mucho. Por empezar, la carta natal o carta astral, que bueno, ahora está en auge todos estos temas de la astrología, por fortuna, muchas personas ya se están introduciendo en este mundo y saben lo que es. Hasta hace un tiempo no sabían, me decían, ¿qué es Tarot? Ahora hasta los niños saben de qué signos son. Y eso es una bendición porque es, y porque también nos hace únicos e irrepetibles, porque es en base a nuestra fecha de nacimiento con hora. Pero hasta un mellizo y un gemelo, vieron que a veces los mellizos y los gemelos no son iguales. Y es porque hay un minuto, dos minutos de diferencia. Y eso también cambia todo. Sí. Un minuto, dos minutos cambia la vida. Son totalmente distintos, sí. Y muchos me dicen, Florencia, tengo fea carta o linda carta. No, es lo perfecto para evolucionar. Sin embargo, hoy en día, además de ser una herramienta de conocimiento en todo, temas de salud, cómo prevenir, cómo curarse, a qué se pueden dedicar, o sea, como para la vocación, a qué se pueden dedicar los jóvenes, cómo mejorar la relación madre-hijo, padre-hijo. El tema de los negocios, qué negocios le puede dejar dinero a una persona. Y Florencia, ¿en qué consiste? ¿Cómo se hace una carta astral? Y bueno, se colocan hoy en día gracias a la tecnología, está lo que es el software de astrología, y se colocan todos los datos de la persona. Esto es bueno aclararlo, no hace falta, hay personas, sobre todo la gente mayor que no sabe a qué hora nació. Bueno, yo por medio de unos cálculos y toda una serie de preguntas, puedo dar con la hora de la persona, o sea, que se pueden atender conmigo personas incluso que no sepan a qué hora. Pero es una herramienta muy valiosa de autoconocimiento, de entender muchos por qué, de cosas que nos pasan y no sabemos, todos tenemos nuestro talón de Aquiles, a algunos le va mal el amor, a otros el dinero. Y ahora, como tú bien dices, estos temas están muy en auge, ¿y es lo mismo una carta astral y una carta numerológica, por ejemplo? No, bueno, la numerología es otra disciplina, otra disciplina que, de todos modos, yo lo aplico por ahí en las puertas de las casas, porque, bueno, esos números influyen de cierta manera, entonces, se puede hacer una corrección para que la persona le vaya mejor en el trabajo, en el dinero, hasta ahí llego yo en lo que respecta a números. Dime una cosita, me hablabas hace un rato que la gente que nace en el día es muy diferente de la gente que nace de noche y también en la etapa de la luna, a ver, cuéntame un poco de eso. Bueno, sí, a los varones siempre les favorece el mediodía. ¿Ah, sí? En general, alcanzan el éxito más rápido. O sea, yo como madre embarazada puedo pronunciar mi cesárea que me la dan a las dos el día. por supuesto, es una de las cosas que yo hago. Ya. Por eso a muchas personas, muchas parejas les va re bien, esas parejas, es muy usual ver, ¿no?, bárbara y nace un hijo y se separan. O empiezan las peleas o les sacan la vuelta, como dicen ustedes. Bueno, eso se programa para que la pareja vaya bien, para que tengan dinero, para que le vaya bien el trabajo y todo siga bien. ¿Y la luna qué tiene que ver en esto? Y la luna fluye en todo, hasta en la pesca, ya lo usaban desde la antigüedad. La luna rige todo. ¿Qué diría que estoy lunática? Totalmente. La luna llena que propicia las peleas, este, es como que la luna llena hace que estemos más emocionales, más irritables, potencia todo. ¿Y las personas que nacen de noche, qué características tienen? No, eso va a depender mucho. A las mujeres, en general, nos favorece la noche. ¿Ah, sí? Porque la luna nos rige, entonces, de cierta manera, muchas veces es positivo. Y la luna, las mujeres tenemos dominio sobre los varones. Incluso a la hora de tener, si lo querés convencer a Cris de algo, háblale de noche, porque tenemos claro, porque hoy día los hombres están mandones. Y en la noche son sumisos. Eso me decía Lilita. Pero bueno, sí, y bueno, la verdad, programando las cosas, esto no tiene que ser una religión, por supuesto, pero la verdad que hay mucha diferencia entre elegir fechas y no elegirlas. Por lo menos para cosas importantes, casamiento, mudanza, la mudanza es algo clave. ¿Cuánta gente se muda incluso de país que es un movimiento de energía tan grande y se enferman o pasan sin pena ni gloria y tienen que volver pegarse la vuelta a su país de origen? ¿Y por qué? Y por el motivo, el motivo es la fecha en la que se mudaron. Y al revés, una mudanza hecha en una fecha buena y una hora buena te puede llevar al éxito. Sí, mira, te cuento, nosotros tenemos nuestro astrólogo que además es nuestro amigo y cuando yo me tenía que mudar, me dijo que tenía que mudarme un 26 de diciembre, tenía que entrar con el pie derecho con mis hijas. en ese momento del 2019. Exacto, nosotros estábamos separados y tenía cambio de casa. Sí, no sé, ¿por qué 2019? Sí, y todo ha fluido desde ese momento de que estamos en esa casa. Es así. ¿Cómo llegaste al 2019? Lo mismo Mercurio Retrógrado, bueno, se dice mucho Mercurio Retrógrado, pero bueno, yo digo, si quieren desafiar las leyes de la gravedad, pero si se operan en Mercurio Retrógrado y hace poco había salido una nota de una chica que murió porque se hizo una operación, creo que acá en Perú fue, porque fue en Mercurio Retrógrado, ¿qué pasa? Si bien Mercurio rige el comercio, también rige la lucidez, la mente del que está operando, entonces si está en Mercurio Retrógrado no va a estar lúcido o despierto como debería el profesional, así que no es conveniente. Sí, dijeron que había ciertas cosas que no se debían hacer. Había un montón de cosas más. Mira, pero yo te puedo asegurar que si nosotros acá nos quedamos, nos quedamos pero como cinco horas. Totalmente. Ha sido un placer poder conversar contigo, muchísimas gracias, nos encantaría de repente en una próxima oportunidad seguir hablando un poquito más de estos temas, pero ¿cómo puede hacer la gente para encontrarte en redes sociales? Perfecto, bueno, ante todo yo vamos a indicar el número de WhatsApp, que está bueno que lo apunten bien porque al ser de otro país ya me voy a conseguir la línea peruana, pero hasta el momento yo se lo ponemos tal cual como deben agendarme, más 5493415799695. Ahí el WhatsApp hasta ahora, hasta que pueda, contesto todo yo, los atiendo, hago todo el proceso y después en mi Facebook Astrología Florencia también pueden hacer su consulta y bueno, por último decirle a las personas que todo aquel que quiera mejorar su vida, ya sea en amor, en salud, en dinero, bueno, no duden en contactarme que yo soy especialista y lo voy a guiar en el camino del éxito. Muchas gracias, un aplauso para Florencia, un placer conversar contigo. Y nosotros tenemos algo importante que contarte y el IRTP presenta Forjando Valores, una campaña que refleja nuestro compromiso con la promoción de los valores cívicos en el Perú. A través de TV Perú y Canal IP te traemos historias inspiradoras de héroes nacionales y ciudadanos ejemplares que nos muestran el camino hacia un futuro más prometedor. No te pierdas esa oportunidad de reforzar nuestros lazos como nación y ser parte de un cambio positivo. Vamos a verlo. ¿Qué es ser un buen ciudadano? ¿Alguien que permanece cómodo en su espacio? ¿O alguien que ofrece un gesto de consideración? Señor, tome asiento. Gracias, hija. Un buen ciudadano elige el respeto. Forjando Valores, el cambio está en ti. Una campaña del IRTP. Cuando pensamos en un símbolo de lealtad, pensamos en Alfonso Ugarte. Lealtad que demostró en entregar su vida por defender el honor de su bandera. Hoy, su ejemplo nos recuerda la importancia de ser fieles y leales a nuestros principios y valores. Forjando Valores, el cambio está en ti. Una campaña del IRTP. Ya estamos de regreso y tú conoces cuáles son los síntomas, las causas de una apendicitis. Para hablar de este tema está con nosotros Margarita Villanueva, cirujana general y cirujana pediatra del Hospital de Emergencias José Casimiro Ulloa. Bienvenida, ¿cómo estás? ¿Cómo estás, Margarita? Bienvenida, Margarita. ¿Qué tal? Chicos, ¿hagos la pregunta? No, 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 no. A ver, doctora Margarita, soltera casada, vida divorciada. Complicado. Ya está. Listo. Ya nos preguntamos más. Vamos con el apéndice. Vamos. Situaciones sentimentales con apéndice. Con apéndice. Una apendicitis sentimental. Cuéntenos primero qué cosa es la apendicitis, por favor. Primero les cuento qué es el apéndice. ¿Para qué sirve, sobre todo? ¿Para qué sirve? Yo todavía no sé para qué sirve. Mucha gente cree que no sirve, que solo sirve para atraer problemas, pero en realidad aparentemente los estudios actuales dicen que el apéndice, que es parte del colon, mantendría la flora normal del colon. O sea, como que sería un depósito de bacterias que son buenas para nosotros. ¿Qué es la apendicitis? Es cuando el apéndice se inflama y progresa desde que se hincha, se llena de secreciones, de pus y finalmente se perfora. El problema de que se perfore es que su contenido es el mismo contenido del del colon. Entonces, digamos que salen materia fecal, heces, a la cavidad abdominal. Lo que si progresa, progresa, causa peritonitis en 24 horas, 48 horas. Eso es lo que te iba a preguntar, la peritonitis, ¿qué cosa es la peritonitis? Porque siempre está asociada, ¿no? Claro, la peritonitis es cuando cualquier vísera del abdomen, vísera hueca, intestino delgado, duodeno, esoma o colon, se perfora hacia fuera de los intestinos e inflama el peritoneo, que es una capa que envuelve todos los órganos del abdomen y que tiene muchos vasos sanguíneos. Entonces, si esta pus es absorbida por los vasos sanguíneos, los pacientes entran en lo que uno conoce como sepsis o septicemia, que es la infección generalizada de la sangre. Eso. Y ahora, perdóname, ¿y esto qué la causa? ¿Por qué no? ¿Por qué nos pasa eso? Porque se inflama el apéndice es básicamente en niños, por ejemplo, se inflama porque es un órgano que tiene muchas células de tipo ganglio. Entonces, los ganglios se hinchan y el apéndice al final es un órgano parecido a un ganglio, ¿no? Entonces, frente a una infección tipo una diarrea, incluso una infección respiratoria, genera ganglios en la zona del apéndice, lo obstruyen, se corta la circulación, tendríamos que tener un dibujito para que se entienda bien. Pero digo una cosita, ¿me han dicho que a veces cuando uno come uvas o anís o esas pepitas pueden quedarse en el apéndice? Esa es una causa muy rara, pero está descrita que se atore por dentro del apéndice la pepita de un tomate, una granadilla, pero no es una causa frecuente, también hablan de parásitos, pero digamos que no es lo más frecuente, ¿no? Y me imagino que muchos de ustedes deben de tener preguntas, por eso nuestras líneas están abiertas 619-0784. Si tienes alguna consulta para hacerle a la doctora, por favor, danos una llamadita que con mucho gusto nosotros te vamos a atender. Doctora, ¿cómo se presentan estas dolencias? Hay personas que dicen ah, duele la parte baja, ah, duele la barriga, ah, duele todo. ¿Cómo es realmente el síntoma? Hay una forma clásica que es el paciente que presenta dolor difuso. O sea, que muchos dicen ay, no, algo me ha caído pesado, estoy como hincha, no tengo hambre, debe ser una indigestión, un empacho. Lo usual es que, eso es lo usual y lo típico, ¿no? El dolor difuso que a las 6, 8 horas progresa y se localiza en la zona del apéndice que es la parte baja derecha. Ok. Esa es la típica. Si uno empieza con un dolor abdominal difuso y el dolor persiste ahí y al día siguiente sigue ahí, sigue ahí, digamos que eso no es. Lo usual es que pasen las horas y vaya al lado derecho. No como la pancreatitis también duele a ese lado, ¿no es cierto? Exacto, pero ahí queda. Doctora, a mí me pasó a los 15 años, perdón, 13, 13 años que me empezó a doler el estómago, como usted dice, un dolor difuso y de repente a las horas me dio una fiebre altísima pero ya no me dolía el estómago y mi mamá me llevó a emergencia porque se puso nerviosísimo de esta fiebre que no me bajaba pero ya no me dolía el estómago, me hicieron exámenes y tenía apendicitis aguda, aguditis y me operaron, me sacaron el apéndice, pero el dolor no fue constante ni me duró, o sea, fue un dolor, como usted dice, difuso, como, hay algo me cayó mal, pero tenía esta fiebre altísima que nunca había tenido fiebre de 40. Claro, claro. Ah, dispara fiebre al toque. Claro, pero no es, es más, cuando la fiebre arranca con el dolor, los médicos sabemos que eso no es un apendicitis, la fiebre por apendicitis empieza 12, 16 horas después. Ah, ya, no es inmediata, cuando duele todo es porque la apendicitis recién empieza. Y de ahí cuando se focaliza en un punto, ahí es donde ya puede empezar a hacer la fiebre. Ahí suele arrancar la fiebre y aparecer vómitos y otro, ¿no? Es más, muchos niños, los adultos se dan cuenta cuando el dolor empieza difuso, pero los niños, generalmente ese dolor difuso siguen jugando. Claro. Recién cuando el dolor aparece en el lado derecho es que los papás se ponen las pilas y que el niño se queja y recién arranca la fiebre, ¿no? Y ese examen que hacen que levanten la pierna, es verdad, porque me acuerdo que me levantaban la pierna y yo no sentía. Sí, eso lo hacemos todos los días. Ah, sí. Sí, porque en ese movimiento de levantar comprimes esta zona y generas dolor, ¿no? Como que cuando aprietas en el lado izquierdo, aprietas el colon, sube una columna de aire, de gas, que hay dentro del colon, tú la aprietas, pasa acá, irrita el colon derecho donde es el apéndice y duele, ¿no? Todos esos signos tienen nombres y todos los médicos los buscamos en los pacientes. Nos está comentando nuestra productora que tiene un hermanito de seis años y que tuvo apendicitis, empezó con unos dolores fuertes, ¿no? Lo llevaron a emergencia, fue apendicitis aguda y se convirtió en peritonitis. Casi, casi. Y casi se convierte en una peritonitis, no tuvo, no tuvo otros síntomas. Exacto, eso pasa con los niños de cinco, seis años, tres, o sea, uno cree que no existe el apendicitis en niños pequeños, pero existe, es rara. Y cuando hay, más del 90% se operan con peritonitis, porque el pediatra no lo sospecha, porque el cirujano no lo sospecha, porque las mamás no lo sospechan, y avanzan mucho más rápido. Sí es cierto, avanzan mucho más rápido. Es muy riesgoso, ¿no? Por ejemplo, un amigo mío le tuvieron que poner, le tuvieron que poner la bolsa de Bogotá, ¿no? Que se llama la bolsa que le ponen acá, porque todos los días hay que lavar todos los intestinos. Exacto, o sea, eso es cuando no podemos cerrar el abdomen, porque sabemos que tiene una peritonitis que hay que lavar diaria, o diaria en realidad no, cada dos días ponemos una bolsa de plástico para proteger los intestinos. Se le ve todo, y yo veía a mi amigo ahí le miraba todo. Y siempre termina en cirugía, doctora. ¿La apendicitis? Sí. En niños y en jóvenes, sí. En adultos, uno podría empezar tratamiento antibiótico si, lo que pasa es que la apendicitis se debe operar si la detectamos antes del tercer, cuarto día. Si el paciente viene con un cuadro que ya tiene cinco, seis días, ya la apendicitis formó una masa y ya tocar es hacer más daño. Entonces, damos antibióticos. A uno si palpa y ahí el dolor debe ser terrible. No, pero cuando es terrible no hay problema. El problema es cuando son seis días, siete días que pasa que el paciente va a la farmacia, le dice por favor algo para el dolor de barriga, antibióticos, entonces como que frenas el problema y no lo frenas y tu cuerpo hace una masa gigante que la tocamos y preferimos no tocar porque si entramos o causamos daño en el intestino o el paciente acaba con colostomía o con bolsa de Bogotá. Entonces, esos pacientes se hospitalizan antibiótico endovenoso y tal vez los operamos en seis semanas. Y definitivamente como siempre decimos, cada vez que tú sientas algo en el cuerpo acude de un profesional que son los únicos que te van a saber atender y te van a saber medicar. Muchísimas gracias doctora por estar con nosotros. Un placer poder conversar con usted y a veces Uchi pasa como dijo la doctora que esto de me duele la barriga me voy a la farmacia me automedico que es lo que nunca debemos de hacer y finalmente eso termina siendo un problema muchísimo más grande. Así que por favor no visites al doctor Google no visites al doctor no te automediques ve donde un doctor ve donde tu seguro ve donde un especialista que son las únicas personas que quieren salvaguardar tu salud y ya sabes por favor no te automediques nosotros nos vamos a un avance informativo y ya regresamos rapidito no te muevas estás aquí en el magazine que nos une Ya, ya está con este pescadito saltado Nicolás mira vamos a hacer dos cositas vamos a hacer una mezcla que va a ser nuestra base que lleva salsa de soya salsa de soya salsa de ostión que es la salsa de ostras ojo ahí tienen salsa de soya que es el sillao salsa de ostión vinagre blanco un chorrito vinagre blanco agüita ah con agüita también para bajarle un poco y le vamos a agregar una cuchara de maicena para que nos ayude a estar a la salsa oye que rico va a quedar eso de verdad me encanta eso también lo vamos a flamear con pisco y el pescado lo único que vamos a hacerlo es pasarlo por maicena espera pero no me ha mostrado como lo has cortado muéstrame una tirita lo he cortado en bastoncitos ya a ti como la carne como la carne ay que delicia y esto se va a freír y mientras freímos cuéntanos Nicolás a quien ha venido quien está aquí yo he visto dos chicas que llegaron acá hace un rato lindas preciosas ellas pero creo que son vicias son viciasas pero viajeras porque no viajamos nosotros que también somos vicas vamos a aprender de ellas bueno ahí está la chica bienvenida chicas ya están con nosotros Daniela y Fátima misias pero viajeras que chévere tenerlas aquí chicas bienvenidas ya era hora que nos invitaran ya no sé que el equipo estaba persiguiendo el equipo producción hizo una buena chamba estuvo ahí llamándonos hasta tarde oye pero que ustedes paran full felizmente paran full como así empieza esta travesía que han hecho por las redes sociales con este formato que les gusta a muchísima gente si bueno les chismeo que Fátima y yo ya tenemos ocho años dedicándonos a grabar videos de viaje por todo el mundo inició de hecho porque Fátima y yo éramos realmente muy misias intentábamos viajar a donde podíamos y nuestros amigos nos comenzaron a decir ustedes paran misias pero como viajan y nos comenzamos a llamar como que entre nosotras de broma y un día comenzamos a hacer unos memes ¿no Fátima? si o sea realmente todo fue muy orgánico como entrecho muy chongo éramos muy chistosas con mis amigos de la oficina y la gente nos decía oye compartan los datos compartan los tips que han averiguado y mandábamos toda esta información por email a través de la gente de la chamba y se empezó a hacer una bulla como que oye estas chicas tienen los datos y la gente nos dijo ¿por qué no comparten esto en Facebook? que en esa época Facebook era el boom y nosotras pucha pero ¿quién nos va a ver? qué vergüenza o sea la verdad es que nos daba mucho roche y luego dijimos no, como que hay que intentarlo y un día literal nos sentamos en un café y dijimos hay que abrir la página y empezamos a publicar lo que sea realmente sin esperar que esto sea un negocio que sea totalmente rentable era más como un hobby claro hablamos del año 2016 o sea para que te den una idea en ese tiempo Instagram ni siquiera tenía Instagram Stories TikTok no existía Instagram solamente era para fotógrafos para la gente aficionada a la fotografía era el tiempo en el que las compañías de telefonía te daban solo Facebook gratis y por el resto te cobraban esto por eso no usábamos por eso no usábamos por eso solo usábamos Facebook porque eran misios el tema es que en Facebook comenzamos a publicar memes y después de una semana nos dimos cuenta de que un montón de gente se sentía identificado con esto de ser misio pero querer viajar con otros memes y yo le dije oye Fati acá hay un nicho al que nadie le está hablando importante y nos pusimos las pilas abrimos la página en septiembre del 2016 y en diciembre ya habíamos renunciado a nuestro trabajo para dedicarnos no sabíamos cómo pero ya de frente a esto oye pero cómo tomaron esa decisión que es un poco digamos alocada de renunciar a tu trabajo para dedicarte a algo que efectivamente te gusta pero que recién está iniciando no fue horrible fue muy difícil porque nuestra familia por lo menos la mía más que la Dani creo estaban decepcionados porque yo estoy de administración Dani es comunicador audiovisual entonces por mi lado así que yo no se había decepcionado hace tiempo mi caso era moverme de trabajar en consultoría negocios auditoría tenía un futuro prometedor me estaba yendo la verdad es que a mí me gustaba mucho mi trabajo me encanta la consultoría y sale todo esto y Daniela me dice el mundo de las redes es el futuro sí que no sé qué este Daniela me traía muchas ideas como que esto puede funcionar y yo pucha pero es irme de mi chamba a meterme a algo que no sé nada y Daniela me dijo vas a ver que sí vamos a poder no sé qué y renuncié sin decirle nada a mi familia mi familia se enteró después de dos meses y mi papá molesto me escondió el pasaporte me dijo no le puedes contar a nadie de la familia que has renunciado tienes que decirles que has pedido como unos meses de vacaciones porque qué vergüenza que te estés yendo a ser youtuber porque en esa época era una vergüenza pero ahora su papá me dice pero viajé ahora siempre con su polo de tupper y micro el primer seguidor que está en premium el primer seguidor todos los días todo el aire y se acuerdan del primer viaje ya como proyectos el primer viaje planificado vamos a irnos a este punto tenemos que hacer ¿se acuerdan cómo fue la planificación de eso? sí no hubo mucha no pero sí hubo un poquito un poquito fue nuestro viaje a Cusco que fue nuestro hicimos nuestros primeros dos videos de YouTube nos salió todo muy mal pero los videos salieron muy bien sí o sea las señales que iban sucediendo durante el viaje perdimos el vuelo dos veces yo me enfermé y literal me desmayé en medio de un trekking yo pensé que ya de ahí no salía yo le dije Daniel el primer y último video o sea aquí quedó todo o sea realmente la pasé muy mal pero los videos salieron bien no pedimos amiga no teníamos ni celular pedíamos prestado celular y cámara wow y nos prestaban sí o sea yo tenía un zapito que tenía snake y nos teníamos que prestar celular nos prestábamos cámara pero los videos sí también nos prestábamos casacas, zapatos tú fuiste con un zapato que ni siquiera era tuyo te quedaba grande y tuviste que ponerte cinco medias para el trekking sí es que íbamos a hacer caminata yo nunca había hecho caminata pero literalmente rangers estábamos así amigas realmente el nombre lo decía misas pero viajaban sí creo que por eso también nos fue sencillo dar el paso a porque era como que no teníamos nada que perder ya estamos vicios ya no nos puede ir peor lo que pasara simplemente iba a ser aprendizaje y de hecho que han conocido muchos países y nosotros tenemos ahí una mochilita ay sí y tenemos porque quiero hacer un juego con ustedes pero antes de hacer este juego con ustedes nos enlazamos rápidamente con nuestra Vanesita Terebejo con cariño agárrala ¿dónde estás Vanesita? ¿dónde estás? ¿dónde estás? ¿dónde estás? a todo el Perú buenos días yo he venido de Cusco de Pisa ha llegado desde Cusco y lo que está realizando ahora es justamente un bolso ¿verdad? ¿cómo se llama la técnica que realizas querida Alicia? es mi bolso es todo natural con orgánico nosotros hacemos con tinta natural y la barra que me estaban haciendo era porque Alicia me quería enseñar algunos truquitos para poder aprender pero en vista de que este gorro es un poco caro y no quiero deberle plata a Alicia lo dejamos ahí nomás pero tenemos más novedades porque nos encontramos en una hermosa feria aquí en Barranco y justamente Genaro se encuentra con más artesanos Genaro ¿qué nos tienes por allá? ¿nito? ¿cómo es? ¿cómo es? Causachun 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 un poquito del corazón del ombligo de lo que quieran del mundo qué bonito es Cusco qué bonito es Cusco un poquito de Cusco a Lima, Perú aplauso para todos ustedes maravilloso felicitaciones los artesanos nos van a mostrar cosas alucinantes y por ejemplo les muestro que pase que pase Juanita Causachun contigo Juanita Causachun 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 ay, ay, ay oiga usted me ha contado no solamente ve más conectados sino es que conoce a las invitadas ah, Fátima y claro son muy amigas mías un saludo para ella Causachun con ella Causachun 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 oiga y ahora no solo ella conoce a nuestras invitadas porque está en lo más alto del todo mundial sino ella es una mauta cuéntanos que es una mauta y un aplauso también para ella gracias la mauta en tiempo de los incas era el sabio de los sabios o maestro de maestros es un título que da el Ministerio de Industria y Turismo del Estado y es el título máximo para el artesano es un orgullo y ese título lo tengo hace 24 años soy la primera mujer amada bravísimo y dentro de lo que ella hace por favor veamos acá esta virgen usted lo ha hecho con sus propias manos sí es el arte mendívil que tiene la trayectoria de tener los collos largos pasamos el siglo y medio y esto el collo largo representa a los camelos como la liama y la alpaca bravísimo pero hay mucho mucho más por favor Vanessa cuéntanos que hay al otro extremo así es porque esta feria se encuentran muchísimos artesanos de renombre así como nuestra querida artesana Juana Mendívil también nos encontramos con una mauta en este caso el señor Sixto Seguildo Regaray que él realiza el mate burilado y justamente mira, mira ven Alexis acércate querido estimado maestro cuéntenos cuánto es que usted se demora haciendo esta artesanía bueno, esta artesanía se trabaja poco a poco se demora dos meses o un mes un trabajo como este y como este también se va poco a poco la enseñanza de mi madre de Apolónio Regaray ha sido de generación en generación se ve muy feliz muy feliz muy contenta señorita por haber participado en este evento así es mi querido Sixto es una gran eminencia las que tenemos aquí que vamos a poder encontrar en esta feria barranquina pero no solamente tenemos estas artesanías preciosas de nuestro querido Perú sino también tenemos algunos alimentos naturales y para ello está Genaro con una invitada muy especial Genaro así es así es para terminar y que vengan hasta cuándo pueden venir en qué horario por favor están hasta el día domingo 12 aquí en la municipal en Barranco bienvenidos de verdad y nuestra alcaldesa Jessica Vargas con placer de tenerlos aquí del Cusco de la municipalidad y de verdad que Barranco está promocionando estas actividades por ser una disposición de nuestra alcaldesa y de verdad que todos están bienvenidos a la feria así que ya lo saben todos invitadísimos a esta feria barranquina y mira justamente lo que tengo aquí ustedes pensarán que es una mochila para mis cosas porque es pequeña pero no es un regalo para nuestras queridas amigas misias perivajeras yo también quisiera conocerlos Genaro pero bueno ya que no estamos en el set vamos a poder ver la entrevista a través de las redes sociales chicos esto fue todo por hoy y seguiremos mañana con mucha más información gracias vanesita gracias Genaro que maravilloso que maravilloso es nuestro país que maravillosa es nuestra cultura y también es maravilloso poder viajar y conocer distintos países que ustedes han conocido que les parece si hacemos una dinámica nosotros sacamos un papelito y ustedes nos cuentan alguna anécdota algún recuerdo algún aprendizaje del lugar oye pero esta mochilita es de la tiendita misia ahora vamos a hablar de ello pero a ver primero México primer recuerdo que se les viene de México México fue nuestro primer viaje internacional abriendo la página yo recuerdo que nos fuimos 14 días nos fuimos a Quintana Roo a Ciudad de México y nos fuimos a una región que se llama San Luis de Potosí donde alquilamos un carro que era del tamaño de un tico por Tacañas y Mátima fue manejando 14 horas a una zona donde ni siquiera los mismos mexicanos van si la gente nos dijo como indios está allá super peligroso y nada nos mandamos para allá y nos tocó lluvia y chocamos me acuerdo si pero felizmente teníamos seguro importante siempre y seguro y no pasó nada y el brevete internacional me imagino en México no era necesario pero ahí la anécdota amigo fue que en esos 14 días retiramos tanto nuestra plata en un viaje internacional regresamos con vuelto y dijimos tenemos que continuar dijimos así como México se hizo muy económico porque fuimos a punta de micro a punta de menú a punta de todo de su taco con huevo sí o a punta de me acuerdo de que puro frejol y lo llevaban desde aquí en los supermercados allá sí lo compramos allá ok vamos con el otro ahora en el bitute a ver a su madre han ido a Japón yo justo estuve por Japón hace como un mes y medio y la verdad es que es mi país favorito en el mundo wow fuertes palabras fuertes palabras yo realmente lo tenía en la mira desde hace muchos años por las diferentes cosas que se hacen populares allá la comida la gastronomía los animes la música la tecnología y los avances pero una vez que llego allá digo wow el tema del orden la seguridad la gente respeta mucho los espacios personal o sea los espacios así estés en el bus en el micro o en el metro literal hay un silencio en el que cada uno está en su espacio y no o sea nada de que el fondo entre cuatro no 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 la gente igual lo ha apretado me sorprendió algo que a pesar de todo este tema de cuidado de tu espacio en las horas puntas de ir a la chamba o regresar en la puerta de los metros hay una persona paradita en una escalera que cuando hay tanta gente que la gente no entra esa persona se encarga de empujar a las personas para que las puertas cierren el taconeador de metro el taconeador de metro o sea fuera de este espacio y todo hay esta contraparte en el que hay mucha gente la gente tiene que irse a trabajar o irse a estudiar y hay una persona que se encarga de empujar a las personas para que el metro pueda cerrarse wow ya se aprendió algunas palabras japonesas la verdad es que muy poquitas no necesité hablar tanto japonés yo pensé que sí o sea lo más sencillo que es conichua que es como que hola sushi o sea ramí 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 muy populares porque la mezcla peruana japonesa la tenemos muy presente aquí en Perú entonces había cosas que yo decía wow los makis en Perú son totalmente diferentes a los makis en Japón que la comida es mucho más más plain más simple solamente es como pescado de arroz y palta pero acá le metemos la salsa acebichac el chimichurri como que mucho más aderezo, el flameado, el queso. Y a ver, la comida es mucho más... Sí, me voy a amar. De todas maneras. Saliendo unos makis. Qué rico, ya hablamos de comida, ya me fui de viaje yo acá, me fui de viaje. Tailandia. Para Tailandia no se necesita visa, ¿cierto? No. Y no es caro. No. Es muy barato. De hecho, creería que Tailandia es el país donde mejor rinde tu dinero como turista en el mundo para mí hasta ahora. Hay países más baratos, pero no lugares tan baratos tan turísticos como Tailandia. Qué bestia. Me pareció increíble de que sea súper seguro. O sea, puede salir con tu celular caminando a cualquier hora de la noche. Muchos momentos estuvimos Fátima y yo solas cada una. Con total tranquilidad. Es muy seguro. Hay un montón de cosas por hacer en cada esquina. Sí, hay muchos templos. O sea, literal, estás yendo a la bodega y un templo gigante con una ceremonia y con Daniela es como... Hay que entrar a ver. Y hay mucha bienvenida al turista. Y un aprox de costo para viajar a Tailandia. Así inicia. ¿Cómo lo hacen? A ver. Depende. Pero hemos hecho un aprox. Que depende mucho también de... No sabemos cómo te gusta viajar a ti, amiga. Pero, por ejemplo, yo te digo, si a grosso modo, en pasaje yo diría entre $1,100 y $1,500. Y de vuelta. Comprando con tiempo. Sí. Y de vuelta. ¿Qué es comprando con tiempo? ¿Cuánto tiempo? Mínimo seis meses. Mínimo. Oh, my God. Mínimo seis meses. Sí, unos seis meses. Oh, wow. De ahí. En alojamiento, si estás en plan mochilero, puedes encontrar los pedazos desde $4 a la noche. Cinco o seis dólares. En lugares bien ubicados y bonitos, pero compartiendo, por ejemplo, tu habitación con otros viajeros. Si tienes habitación privada, hay desde, no sé, $11, $12 a la noche. Sí. En muy buenas ubicaciones. En comida. O sea, vas a lugares que tienen, que pertenecen a la lista de restaurantes de la guía Michelin y que gastas $1,50, $2 por comida. Es una locura. ¿Cómo es así? O sea, no es que te digan arroz con pollo y una hilacha de pollo, ¿no? Como que sí hay pollo. Ya, pero por ejemplo, ya, pero por ejemplo, todo, o sea, esta experiencia, este programa, las ha llevado también a buscar justamente, por ejemplo, me estás hablando de la lista de Michelin. O sea, yo ni siquiera se me acruzaría que existe una lista Michelin al cual puedo entrar. ¿Me entiendes? O sea, han ido buscando los recursos que les favorecen para hacer sus viajes, que me parece increíble eso. Es que nosotros siempre decimos, ¿no? De lo barato, lo mejor. Claro. Porque no es que nos gusta estar viajando a dar pena, nos gusta viajar a disfrutar, pero gastando de forma inteligente. Igual donde comas en Tailandia siempre va a estar rico. O sea, a veces por tiempo íbamos al huequito de la esquina y siempre estaba bueno. Ya el tema del Michelin es como ya un plus como para tener una experiencia como más curada, pero no importa dónde vayas, está muy bueno. Ahora, yo les digo algo, chicas, ustedes han viajado por todo el mundo, han probado la distinta gastronomía de los países donde han estado, que sin duda es muy buena, pero... Pero... Ustedes no han probado las manos del poeta de la cocina, del gurú de las ollas, del influencer gastronómico más importante de nuestro país. Del Romeo de los mercados. ¡A ese mismo! Pizu, ¿podemos ir a tu cocina o no? ¡Bienvenida! 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 ¿Han probado? No, es que no salen las manos de Pizu. No, y los makis, los de él, son los mejores del mundo. Ya les voy a mandar, chicas. Ya les voy a mandar Pizu. Yo también era niña. Está buena la pequeña. ¿Quién no ha visto a Nicolás? ¿Quién no ha visto a Nicolás? Yo también era niña en ese tiempo. Pizu, cuéntale a Dani y a Fátima qué estás haciendo. Estamos haciendo un pescado saltado, como un momento saltado, pero de pescado. El pescado lo hemos pasado por maicena, sal, pimienta y maicena. Está bien chicharroncito. La papa la hemos frito. Y ahorita vamos a hacer nuestro saltado. Vamos a empezar. Esto acá, ya vieron, de repente tiene sillado, vinagre, salsa de ostión, aceite de jojolí, ajo molido. Y empezamos dorando un pedazo de kion y cabeza de cebolla china. Es lo que me va a dar ese saborcito. Ah, ya. Eso solamente es una doradita nomás, ¿no? Sí, claro. Una doradita nomás. El aceite bien caliente. No, sí cocina bien. La otra está haciendo ahí tu papita y todo. Sí, es verdad. Si son misias, tienen que saber cocinar, pues. Claro. Sí, es que cuando viajamos, no es que todo el tiempo comemos en la calle. O sea, nosotras nos casamos en nuestro mercado y eso es chévere porque aprendemos qué es lo que la gente come, qué es lo que la gente compra en el supermercado. Ahí está lo rico, ¿no? Claro. En los restaurantes caros, en los mercaditos. Ahí está la comida tradicional también de los lugares, ¿no? Y ahorras. Ahora agregamos un poco de ají amarillo que es lo que le va a aportar ese saborcito, esa fusión de lo chino, peruano. Y piso, y una pregunta. Al tener algunas verduras, al tener el pescadito, la papita, ¿qué tanto sabe ese nivel? No, ¿qué tanto es el nivel del valor nutricional que tiene este plato? Mira, si Gohan voltea la hoja, puedo la darte. El peripo es un pescado bajo en grasas saturadas y una fuente de vitamina B12, B6, fósforo, potasio, niacina y gelena. A Martín te aporta 20 gramos de proteína por cada 100 gramos de pescado. Potasio, ¿verdad? Potasio. Ok, potasio. Una vez que ya está viendo la cabeza, ya que ya aporta este aceite, vamos a echarle pisco. ¡Oh! ¡Wow! ¡Se queda el plato! Para el quiso sí sabe más o menos cuánto cuestan las luces, ¿no? ¿Ya sabe cuánto cuestan? Por lo que no hayan ido a los bomberos, esto se salió a control. ¡Échale más! Oye, qué nervios, qué nervios con ese fuego. Una casita de casa se puede flamear, ¿no? O sea, tienes que tener el combustible que se te gustó. Y bueno, ahora agregamos la cebolla. Ya. Bueno, vamos a probar. Van a comer ustedes. Un plato para cada una. Pero es un poquito nomás, chicas. Una cucharadita, porque ya viven a todos, seguro le meten ahí una cucharadita. Sí, yo he sacado ya. Bastante juguito. Ay, qué rico. Con... ¿Qué le has echado? Y sillado, ¿verdad? Sí. La cebolla, tomate. Con salsa de ostión. Ay, a la mezcla. Y una cuchara de maicena para que tenga esa textura más espesa, ¿no? Cuajadito. Y que la salsa se quede pegada en las verduras, ¿no? Ok. Amigo, tengo una pregunta. Dímelo. ¿Qué pescado recomiendas que tenga la consistencia ideal para esa planta? Para mí, el mejor es el perico, que es lo que estamos usando porque es pescarne blanca, no tiene un sabor fuerte. Barato. La fibra hace que no se desarme. Entonces, el perico, de hecho, se usa mucho en las cevicherías hoy en día, definitivamente. Y es barato, y es barato. Si quieres algo mejor, ya tienes un mero, un ojo de uva, una colina, pero te sale si pego. Sí, perico. ¿Y qué hago? No, pero es sabroso. ¿Se huella china? Pulantrito. Ay, el pulantro lo amo. Piso, el aroma que tiene esto está increíble, ¿eh? Está agregado el estudio con un olor. No quiero matar las verduras, así que ya lo apago, le tiro el chicharrón y esto ya está para emplatar. Su arrocito, su papa y encima eso. Entonces, chicas, acá les voy a contar. Nosotros lo acaban de ver a él, que está haciendo parte de su hobby, su pasatiempo, que es la cocina, pero en realidad, nuestro querido Piso, él es poeta, cantante, improvisador, compositor, conferencista, barbero y bailarín profesional. ¡Wow! De hecho, los virales más importantes que tiene los tiene gracias a los pasos de baile que tiene. Entonces, yo las quiero invitar, por favor. Vamos, adelante. Ustedes déjense llevar, chicas. Ustedes sientan la música, libérense. No sabemos cómo nació, pero lo hacemos. Tienen que dejarlo, tienen que dejarlo todo hoy día, como si me hubiese un mañana, tienen que entrar en el personaje poseída. Van a dar dos vueltas moviendo la cintura, cuello, hombro, dos vueltas, se nos va con chocolate para acá, chocolate para allá, se nos va con el paso de Nicolás, que es cuando se les corta el wifi, que es así. Así que suele volumen. Vamos, misas pero viejeras. ¡Vamos! Eso es, chicas, sientan la música, que la música entra por sus cuerpos, que dejen fluir. ¡Eso! El ojito blanco, el ojito blanco para arriba. ¡Eso es! ¡Chocolate! ¡Para el otro lado! ¡Eso! ¡Para el otro lado! ¡Bravo! ¡Impresionante! Pasen, chicas, por favor. Nicolás, ¿por qué no has bailado tú? ¿Han ido a Brasil o no han ido a Brasil? Todavía no hemos ido a Brasil. Yo quiero regresar a Brasil con mi luna y miel, oye. A su mar, eh. Sí, tienen que dármelo. Diego, el director de Cámaras, es mi novio. Sí, se acaban de casar. Estamos en luna y miel, vamos a ir, pero no sé a dónde ir. Me quiere llevar a Chochica. ¿A ustedes qué dicen? Chochica también es chévere, ¿eh? No, pero Chuchil y todo. ¿Sao Paulo o Chochica? Bueno, si hay presupuesto, Sao Paulo, ¿no? No, no tiene plata. ¡Ah, mira, ahí estamos! Ahí te va a llegar, mira, ahí está. Ahí te va a llevar, Nicolás. Yo era la reina del carnaval. ¿Pero antes de Nicolás? ¡Ah! Claro, yo era la reina del carnaval, ahí. Ahí está, arriba, arriba. ¿Cuándo ha sido eso, Nicolás? Y ahí también está Diego, ¿lo ves? No hace dos años. Diego está ahí abajo. ¿Allá abajo lo ves o no lo ves? Dirigiéndola, diciéndole, Nicolás, ya. Haz un... Pero te salió, te salió, te salió. Ahí está, ahí está, ahí está, ahí está. Dijito estaba manejando el carro. Te estaba debajo, Diego ahí patejando el carro. Claro. Oye, ¿dónde se van próximamente? ¿Ya tienen planeado dónde se van? Sí, nos estamos viendo para Venezuela. Sí, nos vamos a Venezuela. ¿Primera vez o ya han ido? ¿Primera vez? Yo fui de niña, pero eso como que no cuenta mucho. Claro. Pero primera vez para el canal. Y van de frente a la capital. No, de hecho no vamos a estar en Caracas, nos vamos a hacer un tour de playas. No nos digas, no nos digas. Luego de la pausa, ¿en qué parte de Venezuela van a estar las misias pero viajeras? ¿Van a probar nuestro platito? Tú ya sabes dónde estás, ese es el magazine que nos une. ¡Ya volvemos! Ya estamos de regreso y queremos que conozcas las principales obligaciones que las empresas deben cumplir para proteger tus datos personales. Y para hablar de este tema está con nosotros Julio Rojas Saravia, abogado laboralista y experto en protección de datos. Bienvenido, ¿cómo estás? ¿Qué tal, Julio? No, en primer lugar, Christopher, Úrsula, gracias por la invitación. Estoy seguro que el día de hoy todos vamos a aprender algo de protección de datos personales. Sí, porque al menos yo no sé qué significa eso. ¿Qué es la protección de datos personales? Yo creo que es una buena pregunta introductoria en realidad, porque claro, mucho se comenta sobre protección de datos personales, pero ¿qué son los datos personales? Y para eso, por ejemplo, Christopher, si yo te pido tu DNI, puedo ver tus tres nombres, puedo ver tus dos apellidos y esos son datos personales. Tu rostro en tu DNI es un dato personal, tu domicilio es un dato personal. Entonces, dato personal es toda información que te identifica o te hace identificable. Entonces, nombres, el rostro, tu domicilio, dónde es estudiado, también puede ser un dato personal, toda información que te identifique o que te haga identificable. Ok, y tenemos entendido que hay una ley que protege nuestros datos personales con las empresas. Sí, es correcto. ¿Cómo funciona eso? Sí, es correcto, Úrsula. Nosotros tenemos en el Perú una ley de protección de datos personales. Es una ley que se publicó en el año 2011. Dos años después salió su reglamento, el reglamento de la ley de protección de datos personales, que salió en el año 2013. Y todas las empresas en el Perú están obligadas a cumplir con esta normativa de protección de datos personales desde mayo de 2015. Ahora, pero ¿qué pasó para que esta ley, bueno, vean, observen esta ley y se haga efectiva? ¿Viene de atrás? O sea, viene que alguna empresa, alguna persona usó los datos personales de otra persona y se hizo algo malo. ¿Cómo nace esta ley? Importante, importante pregunta. El origen, lo que debemos partir de que es un derecho, es un derecho fundamental, el derecho a la protección de datos personales, protegido también en nuestra constitución política. Entonces, es por eso que el legislador se dio cuenta que era necesario cuidar de los datos personales. Porque tú sabes, Úrsula, que ahora, y lo vemos mucho, se manejan datos de forma indiscriminada. Hay lugares donde incluso se venden datos personales. Justo yo estaba conversando con el taxista que me trajo aquí y él me contaba, él me decía, hay ciertos sitios, que no vamos a decir el nombre, muy conocido, donde las empresas van a comprar bases de datos. Entonces, el legislador se dio cuenta de que había un problema y lo reguló a través de esta ley y este reglamento. Ah, ok, ese es el origen, ¿no? Porque sí, definitivamente, como tú mencionas y sabemos de eso, que hay gente que compra y lo usa para cosas malas o para también mandar spam y es como, ya, es aburrísimo. Ahora, eso yo un poco quería hacer la pregunta sobre eso. Imaginemos que una empresa compra una de estas bases de datos que se venden. La empresa utiliza la base de datos. Supongamos que yo estoy dentro de esa base de datos y me empieza a llegar información y empiezan a querer... Que no pediste. Que nunca pedí, que yo ni siquiera tengo conocimiento de esta empresa. ¿Yo puedo denunciar a esta... perdón, denunciar a esta empresa? Hay varios temas que abordar en las preguntas que acabas de mencionar. En primer lugar, es ilegal comprar una base de datos. Ok. Cuando tú recopilas la información de alguien, tú tienes que tener el consentimiento de esa persona. Si tú recopilas la información de forma fraudulenta o ilegal, eso se considera una infracción muy grave en materia de protección de datos personales. ¿Qué quiere decir esto? Que si te fiscaliza la Autoridad Nacional de Protección de Datos Personales y ves que tú como empresa has hecho esto, te pueden colocar una infracción que va desde las 50 UIT hasta las 100 UIT. O sea, ahora la UIT está a 5.150, estamos hablando de más de 250.000 soles hasta 500.000 soles, 515.000 soles. Entonces, primero, si tú eres una empresa que está haciendo esto, tienes que dejar de hacerlo. Porque si te fiscalizan, te pueden colocar una multa considerable. Ahora, si tú te percatas, evidentemente, porque recibes llamadas, mensajes, que una empresa te está constantemente mandando publicidad, tú puedes denunciar el mal uso de los datos personales. La página, hay una página, la página del gobierno, del Ministerio de Justicia, hay una opción que te permite denunciar estos malos usos de datos personales. Entonces, tú puedes hacerlo como titular del dato personal. Ahora, otra pregunta, también muy clásica, que te hacen es, Julio, a mí me llaman, siempre me llama el mismo banco, ya le he dicho que no quiero ese producto, o una empresa de telefonía también, que no quiero ese producto. Ahí, por ejemplo, estamos en un caso de mal uso de los datos personales. Porque si bien el banco te puede llamar, el banco, una empresa de telefonía o cualquier otra empresa te puede llamar para solicitar tu consentimiento, después que tú le has dicho que no deseas recibir más publicidad, automáticamente esa empresa debería dejar de llamarte. Entonces, el primer contacto es permitido. Esto lo ha dicho la Autoridad Nacional de Protección de Datos Personales. El primer contacto es permitido. Pero si tú ya manifestaste que no deseas, no deberían seguir llamándote o seguir mandándote mensajes ofreciéndote el producto o servicio. ¿Y dónde denunciamos? Virtualmente, Christopher. En realidad es súper sencillo realizar la denuncia, también te puedes acercar al Ministerio de Justicia y hacer la denuncia, pero como te comentaba, en la página del gobierno hay la opción de denunciar el mal uso de datos personales. Así que cualquier ciudadano puede hacerlo a través de la web. Y al momento de denunciar, ya me imagino que a esta empresa la notifican, ya dejan de fastidiar y hostigar porque realmente se vuelve un hostigamiento. Si tú no has pedido información, no has solicitado o no eres parte de esa empresa, ¿se detiene este hostigamiento? Va a seguir, Úrsula, un procedimiento, un procedimiento trilateral con la persona afectada, con la empresa y con el Ministerio de Justicia, con la Autoridad de Datos Personales. En principio, claro, la empresa es más y vamos a hablar después de eso. O sea, si tú estás en una situación en la cual te están bombardeando con mensajes o con llamadas, tú puedes ejercer un derecho. Hay derechos, hay unos derechos que se llaman derechos ARCO, que son derechos acceso, rectificación, cancelación u oposición. Si una empresa te está bombardeando, tú tienes derecho, primero dirigirte a la empresa y decirle, quiero que canceles mis datos personales. ¿Por qué? Porque no tengo ningún vínculo contigo. O si tengo un vínculo contigo, no te he autorizado para que me remitas publicidad. Qué importante lo que tú nos estás mencionando ahorita, porque sí hay muchas víctimas de este abuso, creo yo, que hacen algunas empresas con la información que nadie solicita y que muchas veces es innecesaria, pero sí es hostigante. Gracias por estar con nosotros. Gracias, Julio. Un placer poder conversar contigo hoy día. No, gracias a ustedes, gracias, Úrsula, gracias, Christopher, por la invitación. Y ya sabes que tus datos tienen una ley que los protege y si los quieres hacer valer, pues lo puedes hacer simplemente entrando a la página web y poniendo lo que tú deseas, poniendo a la empresa que ya no deseas que se comunique contigo. Nos vamos a la pausa, Uchi. Nos vamos a la pausa. Y venimos con... Con... Bachata. Claro, y además si inicias, pero viajeras, van a comer, vamos a bailar bachata. Tenemos falta bastante rato para que terminemos. Ya nos vemos. Venimos después del corte. ¡Bachatita! Ya estamos de regreso. ¿Y qué les habíamos dicho? Les habíamos dicho que venía bachatita. ¡Qué lindo! Vamos a aprender pasos básicos para saber bailar bachata con los campeones nacionales y mundiales de salsa y bachata. Fuerte las palmas para Carlos y para Carla. ¡Bravo! Un placer tenerlos aquí. ¿Qué tal? Uy, perdóname. Ahí está. ¿Qué tal, chicos? Gracias por la invitación, Christopher, Úrsula. Bueno, acá nos han traído para aprender a bailar bachatita, así que vamos a hacerlo. Oye. Es sencillo, ¿eh? Mira, yo tengo... Yo quiero... Voy a agarrar acá a mi modelo, por favor. Mientras que ustedes nos dicen... Algo sencillito, ¿no? Sí, por favor. Yo les hago caso. Dame, dame. Perfecto. Ajá. A ver. Ok, comenzamos. Aquí. Así. ¿Al revés? Al revés, al revés. Perdón, ahí va, ahí va. Cuatro pasos hacia el lado izquierdo, mira. Cuatro pasos. Uno, dos, tres, cuatro. Regresamos. Uno, dos, tres, cuatro. Seguimos. Dos, tres, cuatro. Ando, es acá. Esa es la base de la bachata. Muy bien. Y un, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho. Movemos un poquito las caderas. Ay. Sí, seis, siete. Perfecto. Dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete. Ya estamos. El paso básico, más que suficiente, pero vamos un poquito más. Ajá. Mira. Voy a hacer un, dos, tres, cuatro. Y lo voy a agarrar para mi lado derecho con la mano izquierda. Uy, acá te vas como trompo, Uchi, le digo. Ahí me complica. Claro, va. A ver. Si se puede. Ya. Comenzamos para el lado izquierdo nosotros. Cinco, seis, siete y un, dos, la giro. Y cinco, seis, siete, ocho. No, pero giro para el otro lado. Ahí va. Perfecto. Ahí va, Uchi. Vamos, vamos. Cinco, seis, siete, va. Un, dos, la giro. Y cinco, seis, siete, sigue. Y un, dos, la giro. Ya la agarré, va. Ya la agarré. Ahí va, Uchi, ahí va. ¡Eso! La cara de Uchi bailando así. Un aplauso para los chicos, por favor. ¿Cuánto tiempo llevan bailando? ¿Por separado juntos? Seis años, pero cada uno separado como 10, entre 10 y 12 años. 13 años por ahí. ¿13 años? Sí. ¿Cuánto tiempo entrenan al día para poder llegar a un mundial, para un campeonato? Bueno, para ver, yo voy a ser campeones mundiales. Dos a tres horas al día y a veces dos sesiones por día. Todos los días. Obre o triple horario. Obre o triple horario. ¡Wow! Triple horario, dependiendo de la cercanía del mundial. Dependiendo de la cercanía del mundial. ¡Wow! Y además tiene una preparación física anterior, ¿no? Sí. Claro, igualmente tenemos que llevar de preparación otros géneros, como el ballet, el clásico, u otros géneros que nos puedan complementar. Claro. Para darle... Elasticidad, ¿no? Sí, así es. Los movimientos. Ajá. Qué lindo. ¿Y dónde se van a presentar? ¿Tienen presentaciones? ¿O talleres? Tenemos un estudio, Ritmozón Estudio, para bailar en pareja, pasos sueltos, y también tenemos para empoderar a las chicas. Ajá. Mujeres. Solo para estilo femenino, mujeres, Valerna Danza Estudio. ¿Pero y dónde estamos nosotros los caballeros? Después, para acá. Con Ritmozón Estudio, pues conmigo, Ritmozón Estudio, bailar en pareja, hombres, pasos sueltos. Igual nos pueden buscar como Ritmozón Estudio y como Valerna Danza Estudio. Ya. Así que ni más ni más, lo que nosotros queremos verlos bailar, así que fuerte las palmas para ellos, por favor. ¡Bravo! Un programa en vivo y pasan este tipo de cosas. Por eso, señor director, por favor, coordínenme de nuevo la música para que los muchachos vuelvan a entrar con esas ganas que tenían. Chicos, discúlpenos, estamos en vivo. Ustedes, cuando ustedes digan, díganme si ya están listos. Ya están listos. ¿Tenemos lista la música ya? ¿Tenemos lista la música ya? ¡Fuerte las palmas para ellos, por favor! ¡Bravo! ¡Fuerte las palmas para ellos, por favor! ¡Fuerte las palmas para ellos! Para olvidar mi dolor Y veo la sonrisa en tus ojos Cuando me acerco a tu lado Y sé que me quieres a muerte Pero tengo que empezarte algo Este amor que siento por ti No es real, tiene que acabar No puedo vivir Vivir así Y yo me equivoco Y le digo te extraño Y le elevo tan alto A las cimas del cielo Y ni cuenta me doy Ni cuenta me doy Yo he quedado Me he quedado congelado Porque estaban tan tranquilitos Conversando aquí Para arriba, para abajo Nuestra productora nos ha dicho Que mañana es el opening de Uchi y yo No, mañana voy a amanecer enferma No te preocupes Un aplauso para ellos por favor Wow, qué tal el baile Bueno, por eso son campeones mundiales Definitivamente Siempre es un placer compartir con nosotros danza Así que para lo que quieran aquí estamos Escúchame, ¿no te mareas con las vueltas? Yo con dos ya estoy mareada Hay una técnica Sí, claro Para no marearse tanto en realidad Igual también es la práctica Vayan, entren a la academia Inscríbanse para que aprendan a bailar Así de bonito como lo han hecho ellos Fuerte la palma Ahí están las redes sociales Un placer tenerlos aquí en el programa Muchísimas gracias Gracias Cuando quieran Son bienvenidos Nosotras encantados Un placer verlos bailar Vámonos a la cocina Que ya están las misias pero viajeras Nicolás Y mi querido Pizu Con ese platito maravilloso Que huele pero Delicioso Qué rico Micio pero sabroso En honor a ella Micio pero sabroso No traje mi tapa Yo tengo acá el mío Así que no te preocupes No va a quedar nada No va a quedar nada No se preocupen A los invitados Vienen acá Con lobo asaltado Pero con pescado Esa no me la sabía Pizu Me ha sorprendido Y es más saludable con pescado Que con carne de res En este caso El pescado está frito De hecho Creo que la carne Está empanizado Está pasado Es que hay gente Que no come carne de res Sí es verdad Y hay gente Que si come pescado Entonces ¿Cómo se llamaba Nuestra amiga que vino ayer? Pesquetariana 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 Bueno no sé Si es el término indicado Pero dijo pesquetariana Pesquetariana Y come todo el mar Ustedes si comen todo Todos los animales Yo también soy pesquetariana Como todo lo que pesco Mira Cris como ha quedado Mira Cris como ha quedado Mira Cris como ha quedado Eh 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 Escúchame una bachata con Danilo A ver A ver A ver A ver si aprendió A ver 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 si aprendió Pero tienes que pegarte Pégate Ahí Ahí Tres Dos Uno A ver A ver A ver A ver Mira Buchi Mira 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 No Escúchame Se me ha atracado la rodilla Ahorita con el paso Que acabamos de hacer Pero tú no sabes La Bailerín Por favor Pisu con ella Dale Dale Por favor No Para la derecha Para la derecha De un buen baile A comer Felizmente Ahora si viene La mejor parte Porque tienen que probar Y ustedes dirán Ah eso solamente huele rico No 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 A probar A probar No tenemos tiempo No se diga más No se diga más Vamos a probar Un solo bocado Comparte Un solo bocado A ver Llévatelo Eso es tuyo Que vengan muchos viajes Más Muchos videos Más Muchos éxitos Más para ustedes Y cuando quieran Lo llevan Cuando quieran Lo llevan Chicas Cuenten rapidito De la tienda Misia Tiendita Misia Por favor Cuéntenlo Si se preguntan Cómo pagamos Nuestros viajes Es porque tenemos Un emprendimiento De productos viajeros Hacemos canguros Mochilas Organizadores Y se llama Tienda Misia Estaba viendo Que hemos traído Unos regalos Para los chicos Y los he dejado Ahí en una bolsita De cartón Pero sí Tenemos Nosotras diseñamos Los productos Los probamos Durante el viaje Los testeamos En destino En aerolíneas En diferentes condiciones Climas y demás Y ahí es como Vamos dándole Forma el producto Para que por ejemplo Este producto Se creó Porque a mí Una vez me robaron En Madrid Y me sacaron El teléfono Y fue todo Pues un rollo Que te roben En un viaje Te pone súper triste Y por eso Tiene un gancho Antirrobo Para que no te voltees Y es cierto Que en el avión Ustedes van vendiendo Bolsos dentro del avión También También No Ya nos prohibieron Un aplauso Para ellas Un aplauso Para ellas Nos vamos Vamos a la pausa Pero luego De la pausa Cumbia psicodélica Con Bay Barreto ¡Eso es! Ya están con nosotros Pido fuerte Las palmas Para May Barreto Muchas gracias Muchas gracias Por estar aquí Chicos Bienvenidos ¿Cómo están? Gracias Bien, bien Encantados de estar Acá de programa Muchas gracias A todos por recibirnos Súper lindo Gracias por estar Cuéntenos por favor ¿Cómo así Cumbia psicodélica? Cumbia psicodélica Lo que pasa es que Nos gusta mucho La cumbia de los abuelitos La cumbia antigua Mi familia es de la selva En verdad Somos una banda Yo diría de Huánuco Porque tres de los integrantes Son de Huánuco Ok Uno de Chiclayo Uno de Ayacucho Y yo soy el único limeño Entonces ¿Y hace cuánto se han juntado Para crear Bay y Barreto? Somos músicos Con un montón de experiencia Pero nos hemos juntado Hace cinco meses ¿Vita? Cinco meses Nos juntamos en una casa Con ideas de cumbia Y explotó la cumbia Son amigos ya De mucho tiempo Somos amigos Algunos del conservatorio Bueno, de la Universidad Nacional de Música Ok Yo soy también músico Mis compañeros son de la católica Saria es abogada Pero también es músico Entonces hay como una Multidisciplina ¿No? ¿Y cómo sí se decidieron Por este género? Yo nunca había escuchado Cumbia psicotropical Psicotropical Psicodélica Psicodélica tropical Lo que pasa es que En verdad está Creo que en la raíz De todos los peruanos ¿No? La cumbia para nosotros Es el jazz Es el blues Es el rock Por supuesto Hay que ponerla ya A esa altura Está en nuestro ADN Nosotros somos un país Que consume muchísima cumbia Lo he visto bailando Pero con la oreja apenas ¡Pum! Los vi ¡Qué amor! La música llama La música tropical llama De todas maneras Exacto Y nuestra cumbia es deliciosa Entonces uno escucha cumbia Y ya estás Pero todo El cuerpo se te mueve ¿Qué significa? O cómo surgió este nombre Bay Raretto? Lo que pasa es que hay un músico Que se llama Rey Barreto Que es percusionista Entonces yo vi un video Donde Rey Barreto Se refería a la identidad cultural Como una mezcla Entonces nosotros los peruanos Somos eso Somos mucho de norte Centro, este, oeste Todas las direcciones Y dije Tengo que hacer algo Con este nombre Cambiamos como Rey Barreto Bay Raretto Y le damos una R Para que no pase nada Con el nombre Sí, porque yo cuando leía La pauta Bay Raretto Pero yo decía Ray Raretto Y así los pueden encontrar En redes sociales, ¿verdad? En todas las redes sociales Estamos como Bay Raretto Para contratos también Ahí en las redes sociales B-A-Y-R-A-R-E-T-O Contratos en las redes sociales Escríbanos lo que quieran Si quieren stickers Nos escriben ¡Ah, qué chévere! Tenemos varios stickers Para regular Exacto ¿Y qué nos van a cantar hoy día? Vamos a cantar una canción Que hemos hecho Para el Día de la Madre Se llama Cumbia Mamá Precisamente porque También estamos en el momento Que me parece chévere Que las mujeres Están exactamente igual Que los hombres No tiene por qué haber diferencia Entonces Todo siempre ha sido Ah, cumbia papá O papá el papá Entonces ahora es cumbia mamá Es el momento Es el mes de las mamitas Por supuesto Además de El Carlos Es el honor ¿Cómo se llama la canción? Cumbia mamá ¡Cumbia mamá! ¡Fuerte las palmas Para Ray Raretto! ¡Fuerte las palmas! 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 ¡Suscríbete al canal! ¡Cumbia mañana no volvemos a encontrar a las 10 en punto de la mañana! ¡Que tengan un excelente día! ¡Paz y amor siempre para ti! ¡Chau!